Buenas tardes, viernes 20 de marzo, vamos a comentar cómo está la situación en Fustiñana en relación al coronavirus, al COVID-19. Comentar que desde salud se nos transmite sobre todo tranquilidad, la situación está controlada dentro de los límites, el aumento de casos positivos o de posibles positivos no está teniendo un crecimiento exponencial, por lo que entendemos que los vecinos, las vecinas de Fustiñana están haciendo las cosas adecuadamente. Desde aquí mi más sincero agradecimiento a todos vosotros. Por otra parte hemos publicado dos bandos, el primero de ellos en relación a la limpieza y desinfección que se va a hacer en las calles de Fustiñana. Entendemos que puede ser una medida que no sea todo lo eficaz que a nosotros nos gustaría, pero también entendemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que desde los distintos gobiernos y administraciones nos den unas instrucciones que nos habiliten para tomar ese tipo de decisiones. Esta noche además, a partir de las 10 de la noche, se comenzará con una desinfección total en la Residencia de San Francisco Javier y en los días sucesivos se irá desinfectando el resto de edificios municipales. Por lo cual os ruego desde el Ayuntamiento que tengamos paciencia y que sigamos actuando como lo estamos haciendo hasta ahora. El teléfono del centro de salud ha tenido una avería durante la mañana de hoy, por lo que distintos vecinos se han acercado a pedir la cita de forma presencial. Robamos nuevamente y nos reiteramos en que tengamos paciencia, todos estamos en una situación complicada, entendemos las personas que puedan tener unos síntomas, pero que no los vamos a solucionar acudiendo de forma física al ambulatorio. El tema del teléfono ya está solucionado y a partir de ahora se les atenderán las llamadas como hasta ahora. Por otra parte, el segundo de los bandos que hemos publicado en el día de hoy son los datos y la situación de Fustiñana en este momento. Tenemos 18 personas afectadas, imposible, positivo y tenemos unas... tenemos seis con positivo real. A las personas con posible positivo se les está haciendo un seguimiento de forma telefónica desde el consultorio, desde el centro de salud y todas ellas están en un... He agradecido en general a los vecinos y vecinas de Fustiñana la actitud y el comportamiento que están teniendo en estos momentos y en especial quería dedicar este agradecimiento al club ciclista Potimayor que hoy por la mañana han llevado al consultorio y al centro de salud mascarillas y guantes que tenían ellos para nuestros profesionales sanitarios. Agradecer también a todos los voluntarios que durante estos días me han estado llamando para ofrecerse a realizar la limpieza y desinfección de las calles de Fustiñana de corazón. Mi más sincero agradecimiento. Comentar también que para que la limpieza sea más efectiva todas las personas que tengan disponibilidad de garaje para meter su vehículo durante esta noche que por favor lo hagan porque nos facilitará bastante el trabajo. Así como la retirada de cortinas aunque el porcentaje de hipoclomulo sódico es muy pequeño no queremos tampoco que... A lo que se refiere a la orden foral sobre servicios sociales que será aprobada en los próximos días comentar que en su preámbulo habla que el objeto fundamental es garantizar el bienestar social de la población. En el contexto actual en el que nos encontramos es necesario establecer unas medidas para prevenir la propagación de la pandemia. En lo que se refiere a Fustiñana sería de aplicación principal los siguientes puntos. En las medidas generales el personal deberá seguir las medidas de protección para controlar la transmisión. En caso de presentar síntomas como puede ser la fiebre, dificultad respiratoria, no acudirá a su puesto de trabajo y acudirá a los servicios sanitarios, prevención o mutua cuando haya estado los 14 días previos en lugares de riesgo o haya tenido un contacto estrecho con algún caso confirmado. Las principales medidas de prevención serán el lavado de manos y el distanciamiento social. La higiene de manos frecuentemente antes y después del contacto con usuarios y con superficies que hayan estado afectadas. Medidas para los servicios sociales de base. Se garantizarán estos servicios sociales de base y se priorizará la atención telefónica evitando los desplazamientos que no sean necesarios. Solo en situaciones estrictamente necesarias se realizarán visitas al domicilio con especial atención a las personas que viven solas y la suspensión de actividades grupales. Comentar también las medidas en cuanto al servicio de ayuda al domicilio. Se mantendrá la prestación de ayuda al domicilio salvo cuando se cuente con apoyo de un familiar cercano. Cada entidad local elaborará un plan de contingencia que garantice la prestación de servicios para las situaciones de alta necesidad y se evitará la rotación de personal en el mismo domicilio. El personal recibirá información previa en la primera visita a domicilios en los casos confirmados positivos. Y el Departamento de Derechos Nacionales publicará en la web de servicios sociales toda la información, protocolos que se irán actualizando. Las personas usuarias, los trabajadores fomentarán la higiene de manos y la higiene respiratoria y se reforzará la observación ante posibles síntomas. Se realizará la limpieza a domicilio con especial énfasis en superficies más expensas al contacto con las manos. Y previamente a la visita domiciliaria se contactará telefónicamente. En definitiva, tenemos claro que tenemos que seguir todos con las medidas preventivas que nos envían desde salud laboral. No obtenemos la exactitud al 100% de que estas medidas sean todo lo efectivas que pretendemos. Pero bueno, tampoco es el momento de hacer juicios políticos, las valoraciones vendrán más adelante. Creo que tenemos que remar todos en la misma dirección y dejarnos de hacer política en el peor sentido de la palabra. Así que, bueno, seguimos alerta. En los próximos días conoceremos muchos más casos. Hay que ser conscientes de que los vamos a tener. Y bueno, sin más, esperar a que pase el pico. Que en los próximos días tenemos conocimiento de que ese pico va a existir. Y bueno, sin más, esperar a que pase el pico.